26 de febrero 2019, brada, querido diario, hoy me he levantado con miedo Miedo no me libero, siempre presente obstáculo, te impide ser feliz La angustia siempre resta, confianza, escapa la razón Es infundado el puto implante de terror constante, viene de fábrica, tío Yeah, factoría de autómatas, yeah, desde crío dormío, vivo en un sueño que estímulo recibo Cambias el tono, gilipollas, el niño no es estúpido, pide cuentas al rey Si crías cuervos, das de comer serpientes, venga, fíjate, ya te advierte Desde el borde un superviviente, sabe de maldad, aletra guarra, higiene de torrente este texto Yeah, apesta porque no miente, es miedo también, apaga el cohete Sabes también que sufres de psicosis, yeah, va rígido, la risa se torció A ver si es que es un mito, eso de que relaja tanto mono Toma cacahuete y da una voltereta, este no tabaco, lo peta, aprieta la tuerca Sabe anda, hay que tocar, te quedas boca, rimas locas Toma asiento, en este circo no hay reglas Todo ese espectáculo y tu culo pegado, delicioso cerebral Derrapeceros, quemo goma, chilla mi rueda Echando humo en tu oreja se queja y quiere más Deja que se disfrace la verdad Mi propiedad intelectual te trae la cochina Que esperan los que buscan calidad Jodidamente correcto es la política del rap Si no es explícito, véndeselo a algún sello Sigue dando al yeyo y llena el bolsillo Con juego comercial es la libertad Del que escribe, pa' gustarse a él Liberar la neura del miedo que te hable Siempre presente, lo siento si reviento Solo pa' ir tranquilo, otros juegan a gangstas Menudeo kilos, da igual Hostias a sus mujeres, fieras en el bar Piques en la auto, vean de paz Ya se, pa' el hueco también Primero igual con esas prisas Este es mi partido Partir la madre, recuerdas letras Sonarte primero Siempre y siempre presentes en algunas mentes Siempre las más cuerdas, las más dementes Se pierden y vuelven a encontrarse en el camino del miedo Y a rendir cuenta, sigues con tus cuentos Manipulas con fines ocultos Presa del estrés Carne de infarto cuando lo logres El que, nada, jódete Ahora estás contento como Chus el alcohólico El punk no ha muerto Rapa narco y estupefaciente Que te pone contento al menos tres minutos de escape Que no es escabarato y fumeta Es rap a la antigua Precio incalculable y de colección Ya, ya no se hace Ja, brada Miedo, no me libero Siempre presenta obstáculo Te impide ser feliz La angustia siempre Resta confianza Escapa a la razón Es infundado El puto implante de terror constante Ya Viene de fábrica Factoria de autómatas Ya Desde niño dormío Vivo en un sueño Que estímulo recibo Cambias el tono Gilipollas El crío no es estúpido Pide cuentas al rey Si crías cuervos Las de comer serpientes Venga, fíjate Ya Te advierte Desde el borde Un superviviente Sabe de maldad Aletra guarra Higiene de torrente Este texto Apesta Porque no miente Porque no miente Trinta Miente Gracias.